Que hay gente, bueno aquí traen otra batalla de Pokémon Black and White 2 Tenía años que no subía nada pero era porque no tenía micrófono, ya me compro uno mejor, espero que no se oiga tan feo como el otro Esta batalla es contra Diego, mejor conocido como Smitty Werber, Jäggerman Jensen allá en Pokémon International Es en la tier overused y pues bueno, espero les guste Yo empiezo con Milandoruf y él empieza con su Terrakion Mi idea era meter las Steel Rocks, supongo que la de él también era meter las Steel Rocks Así que bueno, yo pensé aquí que él, bueno él mete sus piedras y yo dije no, me va a hacer Taunt No voy a perder el turno así que decidí atacarlo con Airquake Este Airquake hubiera sido más que suficiente para acabar con este Terrakion Pero no fue así debido a que pues carga con la Focus Edge y pues bueno, le da una oportunidad de vivir con uno de HP Yo dije no me va a atacar, seguramente va a cambiar por algo Así que es mi oportunidad perfecta de meter las piedritas de mi parte y así evitar que esté cambiando a Pokémon Como precisamente este Apomaznau al ser tipo hielo planta pues las piedras le hacen un daño considerable Y pues bueno, yo las meto, él cambia como ya dije y pues ahora está nevando, nevando aquí en el cementerio Yo dije no, no quiero arriesgarme a pues a recibir un Blizzard o un Ice Shard o algo de hielo Porque este gato es alérgico al hielo así que decido cambiar a mi Magneson, mi Magneson Choice Specs Y pues es una buena predicción debido a que recibo un Ice Shard y pues no es, no es como decirlo pues No es efectivo y no me hace un daño considerable, no me baja más de 20 creo Aunque debido al Haley las Steel Rocks ya perdí bastante HP En Switch Choice Specs no pierdo nada al hacer este Flash Cannon Supongo que él pensó que yo haría este, un Ball Switch y pensó que yo haría Choice Scarf Por eso él decide cambiar a su Apomaznau y meter a su Nido King Pero como dije yo fui por Flash Cannon y pues soy Max Special Attack y con el Specs pues es más que suficiente para eliminar este Nido King Se pudo haberme causado bastante problemas debido a su habilidad Shard Force que es bastante, bastante buena Yo opino que si Nido King tuviera algún ataque como Agility o como Rock Polish sería más usado en OU Él aquí decide enviar su Scissor Bander debido a que pues estoy atrapado en Flash Cannon Yo no quería recibir un Super Power en la cara así que envío a mi Landorus a recibir cualquier ataque de este Scissor Aparte de que tiene Intimidate pues bueno le bajó la mitad de su ataque y es como si no tuviera la Chisba Entonces el hace U-Turn no es eficaz aunque me saca un daño considerable Pero bueno este Landorus, este, mi Landorus tiene Rocky Hamlet lo cual es un ítem bastante extraño Pero me agrada, me agrada la idea de tenerlo debido a que hay muchos atacantes físicos en Overused Y Landorus puede detener a muchos de ellos Él envía su Starmie, yo no quería arriesgarme a recibir un Nitro Pump, un Ice Beam o algún Sculpt o un Surf o algo así Así que decido cambiar a mi Jellicent Richtofen Aunque él predice muy bien esto y cambia hacia su Apomasnow Y pues bueno eso me da cierta desventaja debido a que mi Jellicent pues no va a poder hacerle nada a este hombre de las nieves No tengo algún ataque que pueda causarle un daño pues decente Aparte de que obviamente es mucho más rápido que yo y que un Woodhammer me va a doler muchísimo debido a que mi Jellicent no es defensivo físico Es defensivo especial Y pues bueno un Woodhammer yo creo que hubiera sido más que suficiente para acabar con mi Jellicent Así que bueno digo es hora de enviar a este, a mi espíritu, mi V-Mod Dije es total es un campeón Esta piedrita con un plato rodante es un campeón Es MaxHP MaxDefensa, seguro que aguanta un Woodhammer Muy bien ¿no? Yo ahí diciendo no si lo aguanta Y cuando veo cual es mi sorpresa que me mete un chingadad y me baja más de la mitad de HP Lo cual es bastante malo Sin duda este V-Mod ha roto mi corazón Ya que no estaba considerando que soportara otro Woodhammer Decidí dejarlo ahí Dije bueno si sobrevivo total voy a hacer Pine Split a lo mejor Y si, 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 si aguanto Y esta vez V-Mod dice está bien curaré un poco tu corazón Sobreviviré con 11 de HP Eh, lo cual es bastante bueno para mi Le robo sangre a ese, a ese Apomasnow con su, eh, bueno Y pues, no, no le quito bastante debido a que no tenía mucha sangre ese, a ese, a ese hombre de las nieves Eh, la dejo en un rango en el que pensé que un Shadow Sneak sería suficiente para acabarlo ¿Cuál es mi sorpresa? Que no es así Lo dejo como con 20 de HP Él va por Hidden Power No sé que Hidden Power era Supongo que era Hidden Power tipo juego Para los Seasors y cosas así molestas para estos Apomasnow Puedo haberme acabado un Woodhammer Pero no fue, no fue eso lo que hizo Eh, obviamente él aquí no va a dejar que yo le pegue con Shadow Sneak Y pues va a hacer Eye Shard No tenía caso que yo cambiara a mi Spirit Up Debido a que pues iba a morirse cuando entrar al campo debido a las Steel Rocks Eh, mata a Spirit Up Y pues bueno, me da un turno libre, un turno sin daño Sin, sin recibir daño A excepción de las Hazards Envío a mis, a mi Wavile Eh, Wavile es uno de mis Pokémon favoritos En, aunque sea Inderused Yo, yo generalmente lo uso en Overused Debido a que hay muchos tipos dragón Y ahí, generalmente hay cosas como Como, como Landorus con Rock Polish y Shareforce Que pueden ser muy, muy molestas Y precisamente para eso tengo a Wavile Eh, aunque el metagame de Overused es demasiado ofensivo para algo tan frágil Y debido a su combinación de tipos Se ve muy mermado por cosas como precisamente Scissor O Breloom o Conkeldur O ese tipo de Pokémon Eh, atacantes físicos que tienen prioridad Él cambia su Scissor Yo envío a mi Magneson Eh, él hace otro cambias y su Starmie No sé por qué Eh, yo dije Bueno, tengo EBS en HP Puedo resistir bastante bien Eh, cualquier ataque que pueda hacerme ese Starmie Al menos de que tuviera Hydro Pump Eh, no me iba a matar con un Zorb Ni con un Scald Y por mi parte, eh, un Bolt Switch Era, fue más, era más que suficiente Para acabar Ah, friendo a esa estrellita Eh, él me hace Scald Y me deja con 73 de HP Mientras que yo voy por Bolt Switch Lo cual es, pues, muchísimo más Eh, que suficiente para acabarlo Debido al Specs Debido al Stab Debido a las defensas de Starmie Debido al Al muy buen ataque especial que tiene Magneson Eh, así que ese Starmie Eh, ha sido eliminado Lo cual es bastante bueno Debido a que No quitó las Steel Rocks Y pues bueno Eso también elimina automáticamente a su Terracion Yo envío a Milandorus Debido a que solo le quedan Este, un Kingdra Un Scissor Y su Su Terracion Prácticamente muerto Él envía a sus Kingdra No sabía que ese de Kingdra era Eh, si era el especial O si era el Sub O si O no sé Era el Rain Dance Eh, veo que hace Substitute Yo decidí atacar Dije, bueno Si hace Dragon Dance Le va a doler un Earthquake Si hace Rain Dance Un Earthquake Le va a doler Eh, él hace Substitute Lo cual me hace Me hace ver que es el Substitute Dragon Dance Eh, y no No sé Yo tenía un Kingdra así Solo que el mío era Substitute Dragon Dance Este, y tenía la Lumberry Eh, aparte tenía Rest Y el único ataque que tenía era Outrage Lo cual era un Kingdra bastante, bastante poderoso Eh, veo que Eh, veo que El, su idea era Eh, bostearse Y hacerme Sweep Así que yo no lo iba a dejar Y se iba a seguir atacando Aunque él es más rápido que yo Y pues bueno Acaba con mi Landorus Con un Waterfall Eh, debido a que tiene Tap Y pues bueno Landorus no tenía una cantidad de HP Medianamente decente Para recibir ese Waterfall Como todo un campeón Eh, no Aquí él se daña con mi Rocky Hamlet Lo cual es bueno Yo voy a enviar a mi A mi Wavile Si no me equivoco Dark Lord Eh, y ahí va a ser un Nike Slash Debido a que Estaba considerando que era Que con ese rango de HP de Kingdra Era más que suficiente Para que un Nike Slash lo acabara Aunque él aquí hace un cambio Y mete a su Terrakion Eh, no sé por qué Solo, solo hizo que Kingdra Pues recibiera más daño Al entrar al campo Otra vez debido a las Steel Rocks Y pues este Este Terrakion muere simplemente Al entrar al campo Yo fui a Nike Slash Pero obviamente ya que no hay objetivo Pues falló Él envía a su Seasor Supongo que su plan era ese Eh, si él hubiera hecho Bullet Punch Eh, no Me hubiera Causado Más daño No sé por qué no lo hizo Yo ya no tenía Landorus Eh, creo que era por El Por Jellicent Eh, le hago Low Kick Esperando acabarlo Pero lo dejo con una mínima cantidad de HP Él va a hacer U-Tune Y pues bueno Tengo 85 de HP Voy a Bile Tiene unas defensas horribles Esa cosa es Choice Bander Tiene Stab Y pues bueno Es Desastroso para Para mi Dark Lord De un U-Tune Eh, eh Lo único bueno de esto Es que Seasor La próxima vez que entra al campo Se va a morir Cuando se pique sus patitas Él envía a su Kingdra Yo ya no tenía Tenía Kyurem 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 Black Black Kyurem Digo No estaba muy seguro Si era más rápido que él Porque si no me lo recordaba Eh, los dos llegan a 295 de velocidad Y entonces todo hubiera sido al azar Eh, hubiera Quien atacara primero Pues Eh, mataba al otro obviamente Eh, yo envío a mi Magneson Dije bueno Si decide hacer Substitute Si decide hacer Dragon Eh, Dragon Dance Estoy seguro que un Thunderbolt Sería suficiente para tirar el Substitute Y si no decide hacerlo Un Thunderbolt, eh, Bosteado con el Spec Sería suficiente para acabar con ese Kingdra No Aquí ya dije bueno Este Estoy en peligro Debido a que No Como dije No estaba seguro que mi Que mi Black Kyurem Fuera más rápido que él Así que envío a mi Richtofen Que como dije No es defensivo físico Sino defensivo especial Él hace Substitute Suponiendo que Que yo le haría a Willowisp Pero no me iba a arriesgar a eso Tenía que ir a la Segura Así que decidí hacer Shadow Ball Eh, no sé si un Shadow Ball Eh, con ese rango Debido hubiera acabado con ese Kingdra Eh, no estoy seguro Luego Luego les digo Y pues bueno Yo No hubiera arriesgado Y hubiera hecho Dragon Dance Porque Este Richtofen No tiene No tiene ningún Hebe en ataque especial Y pues bueno No tiene Un ataque especial Que digamos Oh wow Eh Aquí Le queda poco HP Yo sigo con mis 304 de HP Este No estaba muy seguro Si resistiría un Outrage De un Kingdra Eh Y la verdad Este Estaba bastante Cuando vi el daño Que me hizo Dije Y me va a matar Afortunadamente para mi Sobrevivo con 87 de HP Y un Shadow Ball Es más que suficiente Para acabar con Ese Kingdra Bueno Este Prácticamente Esta fue la batalla Debido a que En el siguiente turno Seasort Se va a morir Con las Steel Rocks Y bueno Espero les haya gustado Ya saben Denle like Comenten Suscríbanse No sé Este Esa cosa que hace la gente normal Que batallas Pokémon Y pues Quisiera agradecerles Porque Últimamente Se han suscrito Varios a mi canal Y pues Eso es Bastante bueno para mi Ya que me ayudan A A crecer En esto De las De los canales De batallas Pokémon En español Y pues Nos vemos En la próxima Bye